Vamos con la segunda runa. Se llama Uruz. Representa la fuerza y el bisonte. El Uruz era un bisonte antiguo que había en Europa. Si queréis os pongo aquí dos y os pongo el nombre si queréis escrito. Uruz era un antiguo bisonte, que era el Uru, y desapareció en nuestra era. Y antiguamente era como el bisonte europeo, se le podría llamar. Y aportaba, aparte del reno o del ciervo, era una fuente de alimentación, se utilizaba mucho las pieles, los huesos para hacer muchos instrumentos, y era muy importante. Y muchas veces en las culturas nórdicas, el paso de niño a hombre es el cazar el Uru. Era como ser bendecido por la fuerza y por la fuerza, la constancia y la seguridad de cazarlo y de convertirte en la energía de ese animal. Entonces, esta runa representa fuerza, vitalidad, sanación, poder, decisión, lo masculino. Representa un buen augurio, un final feliz, salir de cualquier problema con triunfo. Representa buenas oportunidades, negocios favorables, respuesta positiva. Indica cambios a una etapa mejor, libertad y sanación. Es una de las runas que me estoy dibujando con el dedo índice y corazón en la pierna. Para lo que me han dicho que tengo que estar un mes, voy a estar una semana. Así que es una herramienta interesante. Lo dibujo como todas las culturas antiguas, para darle poder y fuerza de abajo, arriba, de derecha a izquierda.